El programa de exportaciones 2022, repasar lo que ha sido la tarea en conjunto que se ha hecho con muchas de las empresas que hoy están aquí, que integran este número que tanto nos pone orgullosos, que estamos batiendo el récord de exportaciones en Argentina. Y San Juan es una provincia muy dinámica para las exportaciones, es una provincia que ha incorporado nuevos sectores a lo que es el abanico de exportaciones a Argentina y eso nos permite a nosotros también trabajar sobre apertura de mercados, es decir, países con los que teníamos una relación cultural o política, a partir de encontrar un jugador importante como es San Juan hoy en los minerales estratégicos, en inversiones, en todo lo que tiene que ver o todo lo concerniente a la transición energética fundamentalmente, eso posiciona a la Argentina de un modo distinto posiciona a San Juan de un modo distinto y también fundamentalmente con elementos que son claves para la geopolítica en este tiempo. En ese sentido, la posibilidad de abrir mercados para todo el entramado productivo de San Juan, para nosotros es claramente un eslabón fundamental si queremos llegar al compromiso que tuvimos de los 90 mil millones de dólares de exportación este año para la Argentina que va a ser el récord histórico. Canciller, disculpe, habló de exportaciones, estamos todos de acuerdo. ¿Qué pasa con las importaciones que se necesitan fundamentalmente para que sea una realidad aún mayor las exportaciones? Porque hay insumos que nosotros no los producimos y esto es lo necesario, la apertura de estos mercados que por ahora están cerrados. Sí, claro, efectivamente esto tiene que ir compensándose. A ver, de algún modo las exportaciones de la Argentina durante el primer semestre de este año crecieron alrededor de 30%, 27%. Sin embargo, las importaciones crecieron el 49%, es decir, hay un gran avance de las importaciones por sobre las exportaciones y esa cuenta es la que tenemos que ir cuidando también para que el crecimiento sea un crecimiento balanceado. Por supuesto que hay productos e insumos que son claves para todo el entramado productivo y eso es lo que el Ministerio de Economía viene trabajando buscando resolver. No es nada nuevo contar que venimos de una crisis de balanza de pago, 2018-2019, la pandemia, y venimos con desafíos muy estresantes porque había un entramado productivo, venían muy golpeados y efectivamente la pandemia hizo también su efecto negativo allí. Bueno, desde ahí es donde venimos recuperándonos. Pensar que todo se va a recuperar de un modo homogéneo es realmente algo que no va a suceder. Tenemos crecimientos heterogéneos, crecimientos en diferentes aspectos y números que son heterogéneos. Claramente que los desafíos son desafíos del punto de vista fiscal, pero también monetario, cambiario, y eso es lo que el Ministerio de Economía viene trabajando. ¿Pueden comenzar a pensar en un país federal concretamente? Gracias. 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 Gracias.